¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bueno, de nuevo estamos aquí con el Tomb Raider. En este vídeo os enseñaré a hacer la tercera tumba del vallaje térmico. Estamos ya justo delante de la entrada, como veis. Y bueno, vamos a ir entrando y a ver qué es lo que nos encontramos. Aquí hay unas letras. Como siempre, iré recogiendo lo que vaya viendo. Aquí tenemos que usar los ganchos. Bueno, encontramos ya la hoguera. Aquí siempre nos encontramos una, casi en todas las tumbas de desafío. Vamos a ver, vamos a marcar esto en el mapa. Vaya que esté dentro de la tumba. Aunque bueno, aquí me lo marca hacia arriba. Aquí hay un alijo. Una bolsa que nos mostrará más... Nos marcará en el mapa más alijos. Mata actualizado, como veis. Bueno, justo detrás nuestro, pone que hay uno. A ver, ahora sabremos si está arriba... O está aquí. Que tiene toda la pinta... Bueno, me lo marca hacia abajo. Pero vamos a tirar un poquito más por aquí. Aunque aquí... Y no sé si... No, pero supongo que será solo para volver. Aunque no creo porque... Aquí nos utilizamos. Así que vamos a ver... Quizás sea para salir, simplemente, de la tumba. Sí, es para salir. Me caí abajo, como un paquete que soy. A ver dónde estamos ahora. Estamos en la zona de la hoguera. Vale, queremos viajar. Bueno, el alijo estaba ahí, escondido. Sí, quizás supongo que veremos cómo se llama la... La tumba. La tumba. Bueno, pues nos caímos hacia abajo. Pero aquí tenemos la tumba, que se llama el Pozo del Juicio. Una zona, la verdad, es que de lo más espectacular. Las vistas están muy chulas. Y enseguida veremos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Buscaremos un sitio alto, como siempre. A ver si podemos localizar... Primero, dónde está el libro. Cuidado. Tiene que haber alguna forma de girar la plataforma. Un viejo anillo, atado a una tira de cuero para hacer una correa. No... Conocía los riesgos. Me esforzaban a rezar. No está actualizado. Bueno. Así que ahora ya sé que vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Imagino que la tendremos que tirar hacia abajo, pero aquí hay un tope. Vamos a ver qué pasa si giramos esto. Vale. 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 Vamos a ver qué pasa si está claro. Vamos a ver qué pasa si está claro. Vale. Vamos a ver cómo se ha puesto. Vale. Eh... Imagino que la tendremos que tirar hacia abajo, supongo. ... Posible... ... ¿Por qué me da que tenemos que destruir? Es... ...lo que está ahí abajo, no sé dónde... ...¿O me da que va a ser así? El carro este está lleno de oro. Seguiremos por aquí. No sé si será un atajo o qué será. Seguiremos por las vías. No se puede explotar. No sé cómo vamos a subir. A ver si puedo subir de nuevo. Bueno, con el gancho sí que podemos. Pero aquí o no llegamos o lo hemos hecho mal. Así que lo voy a volver a intentar. Creo que lo que he hecho... No se puede. No se puede. A ver si hay suerte y podemos subir por aquí. Que lo dudo. No, por aquí no vamos a poder. No. 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 Necesitamos volver a subir. Pero no sé muy bien por qué me caigo. Porque sí da la sensación de que hay para cogerse. Pero me caigo abajo. Bueno, ahora hemos llegado. Y aquí no sé por qué nos caímos. Nos caemos abajo y no sé muy bien por qué. Vamos a probar de subir otra vez. Lo curioso es que me he caído las otras dos veces y ahora... ¿Llego a la primera? Es lo que no entiendo. No entiendo por qué me tira abajo. Porque deberíamos poder... Llegar hasta el final. Pero... Me tira abajo otra vez al agua. Me cago en los muertos. Vamos a probar que no haya otro tipo de gancho. Hay un gancho... Un poste de estos para atar las cuerdas. Así que la vamos a cortar primero. Tiene que haber un modo de llegar a la otra plataforma. Sí, Lara, pero es que te tira abajo. Aquí no da la sensación de que haya nada. O que no se... No, no da la sensación de que se pueda llegar. A ver, vamos a probar de clavar otra vez la cuerda. Ahora, coño. Bueno, no sé si ahora ha sido como una especie de bug o qué. Pero bueno, se veía esa data que teníamos que ir por ahí. No sé por qué motivo nos caíamos abajo. Así que... Bueno, antes de nada voy a ir a mirar aquí. Aquí hay otra rueda. Que de hecho es la que necesitamos para... Bueno, voy a girar esta un momento. A ver qué es lo que hace. Vale. Un par de dados para apostar. Un par de dados de la suerte. Espera. Espera. Este tiene un 6 en casi todas las caras. Este tramposillo. Bueno. Vamos a retirar la plataforma. Ahora pondremos el carro encima. Ahora pondremos el carro encima. A ver dónde está la otra rueda. Quizás este abajo. Debe estar abajo. Debe ser otra vez por la de abajo porque... Aquí no veo ninguna. Así que vamos a ir abajo otra vez. Aunque me da que vamos a tener que calcular. Ya verás. A ver si con un poco de suerte me ha quedado bien. Pero me da que vamos a tener que calcular para que quede correctamente bien puesta. Ya sé. Vamos a tener que girarla, bajarla otra vez. Y ya mientras la bajamos vemos el giro que hace. Porque hace un giro raro. Y se queda mal colocada. Vale. La haremos que gire. Así. La haremos que mire así. Y ahora ya si la subiremos. Y supongo que me quedará bien colocada. No. Tenemos que volverla a girar. Porque el tope tiene que quedar en el otro lado. Vamos a darle una vuelta así y media vuelta. Vale. Vale. Ahora sí. Ahora la subimos. Vale. Vale. Ahora sí nos ha quedado bien colocado. Vale. Y ahora, ¿por qué no me deja cogerla? ¿Y por qué no me deja ahora apretar si está esto bien? ¿Por qué si me deja cogerlo de otro lado? Ahora. Bueno, vamos a bajar por aquí mismo. Aquí hay un documento también. La riqueza de este valle sigue revelando. Una cajita. A ver si hay monedas de oro que normalmente... Estas tumbas... Suele haber bastante oro. Aunque es curioso que en una mina de oro no encuentre nada. Y bueno, ahora ya sí vamos a completar la... ...la tumba. Y a ver qué recompensa nos da. A ver. Ya solo nos quedará una de esta zona. Y también completaremos la misión que nos dio la... ...un códice del siglo X que detalla los conocimientos bizantinos de minería y metalistería. Nueva habilidad adquirida geóloga. Tu conocimiento geólico de un exterminal de cromita. Pulsa X para serlo con nuestros ciertos de vetas y terrenos del mineral. Bueno. El pozo del oficio completo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y que os haya sido de utilidad. Y como siempre... ...no olviden comentar y compartir. Like. Y suscríbanse al canal. Muchas gracias a todos. Y adiós.